Pongo mi vida entre tus manos Todos mis sueños, mis esperanzas Y ruego al cielo que no defraude Esa confianza que en ti forje Poco te ofrezco, pues nada tengo Poquito, nada, ya ves amor A cambio de yo, te ofrezco el oro De este cariño que llevo en mi A cambio de yo, te ofrezco el oro De este cariño que llevo en mi Que más te puedo dar, la luz de mi soñar La fe que en mi brotó con tu llegar Jamás por otro amor Desde ella es mi ilusión Pues puse en ella mi corazón Que más te puedo dar, la luz de mi soñar La fe que en mi brotó con tu llegar Jamás por otro amor Desde ella es mi ilusión Pues puse en ella mi corazón Que más te puedo dar, la luz de mi soñar La fe que en mi brotó con tu llegar Jamás por otro amor Jamás por otro amor Desde ella es mi ilusión Mi corazón Mi corazón